Tercer y último vídeo Entonces el caso es muy curioso por ese aspecto No es una doble personalidad Es como una doble conducta Una conducta que no te atrae Pero en un momento determinado O en un lugar determinado Se despierta dentro de ti y ya te atrae Y luego te deja de atraer Él no se entregó precisamente porque tenía una familia Tenía hijos, pero él odiaba lo que hacía Él en muchos momentos pensaba incluso en entregarse Yo creo que él nombró lo de las trece mujeres Sí que puede ser que matara solo cuatro Porque yo creo que huiría a lo mejor de muchos trabajos O intentaría a lo mejor No sé, claro Si yo hago algo y luego salgo Y eso me rebugna y sé que cada vez que voy A una casa, algo dentro de mí Se va a encender y voy a cometer esos crímenes Pues intentaré, claro, era su trabajo No sé O que me acompañe alguien O yo que sé, no sé cómo lo haría Puede ser que a lo mejor esas trece mujeres De las que habló y que nunca se encontraron los cadáveres A lo mejor eran falsas y él mismo Se las autoimpuso para que le cayera más penas Como una especie de autocondena No sé, igual para que le cayera más pena o lo que fuera No sé, el caso es que el tipo Pues cadena perpetua No sé si lo ejecutaron Esa información no la logré descubrir Pero bueno, supongo yo que Que si no fue ejecutado Sí, a lo mejor en el estado de Boston Yo no sé si existía la cadena La pena de muerte Porque él mataba en el estado de Boston Entonces No sé Si no fue pena de muerte Está claro que sería cadena perpetua Y nada Esta es un poco la historia Del estrangulador de Boston Que es un poco especial Diferente Porque todos los demás El Jane Ted Bundy John Wayne Gacy Sabían lo que hacían Eran conscientes de lo que hacían Este sabía lo que hacía Pero lo repudiaba Los otros como que le gustaba Lo querían hacer Les atraía eso Y este en un momento de su vida No la atraía Y en otro momento sí Llegaba a su casa Y repudiaba lo que había hecho Jamás lo haría en realidad Ni en la calle Ni en Y llegaba a una casa Y de repente A lo mejor veía a la mujer ahí Y era como él mismo Se convertía en un asesino Un caso muy extraño Hubo una película En los No sé si fue En el 73 O a finales de los 70 En el 78 No lo recuerdo Sé que era de los 70 De Del estrangulador de Boston De Albert y Salvo Estaban en su vida Que la protagonizaba Tony Curtis Que por cierto Hizo un papel muy grande Hay mucha gente que piensa Que Tony Curtis No es un buen actor Que era una estrella Que era por el físico Y tal Pero esta película La verdad es que lo hizo muy bien Hizo un papel muy bueno Y Y nada Esta es un poco La historia atípica De este asesino en serie La semana que viene Os volveré a comentar otro Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y que ser muy felices Hasta siempre